Pongo el beso un favor al micro y al teclado un favor. Brillo también. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Al hermano que está a tu lado sacude, dile. Hemos venido a alabar al Señor, dile. Gloria sea al Señor. Y qué rico estaba el almuerzo. Estaba chicharroncito con su mote. ¿Que no comieron ustedes eso? Ah, seguro estaba solamente por los pastores. Gloria sea al Señor. Sonríe hermanos, que Cristo te ama. Hasta que el sonidista va modulando. Voy a invitar a mi hermano de la banda. ¿Cómo se llama el varón? Y orden, para que me acompañe con la animación. A ver. A ver, ¿ya está listo? ¿Escucha bien hermanos para allá? ¿O está muy grande? Entonces ponme un montón. ¿Estás conversando, pastor? ¿Qué es su nombre? ¡Qué vida, qué vive! ¡Qué vida, qué vive! ¡Qué todo vive! ¡Qué es su nombre! El tarabas de Anissa es su santo nombre. ¡A mi padre, confiado! ¡Qué vida, quien vive! ¿Quién vive, quien vive? ¿Quién vuelve, quien vuelve? Y esas palmas. Y esas palmas. Para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos lo decimos juntos. En su santo nombre de mi Padre confiado En su santo nombre de mi Padre confiado Con su poder me he salvado, con su poder me he salvado Oh aleluya, me he salvado Con su poder me he salvado, con su poder me he salvado Oh aleluya, me he salvado Aleluya En su santo nombre de mi Padre confiado En su santo nombre de mi Padre confiado Con su poder me he salvado, con su poder me he salvado Oh aleluya, me he salvado Santo Espíritu de Dios, con su poder me he salvado Aleluya Santo Espíritu de Dios, con su poder me he salvado Más allá no vivo yo, más en Cristo vivo en mí Más allá no vivo yo, más en Cristo vivo en mí Y a su nombre 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 Sí señor En tu santo nombre confiamos papá Porque tú señor Nos prometiste Estar con cada uno de nosotros Hasta el fin del mundo Y a su nombre ¡Lo decimos fuerte! En su santo nombre de mi Padre confiado En su santo nombre de mi Padre confiado Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Con alguien me ha salvado Con su poder me ha salvado, con su poder me ha salvado Con alguien me ha salvado ¡Sí! 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 Santo Espíritu divino y desciende Santo Espíritu divino y desciende Más en el acto vivo yo, más en Cristo vive ¡Diga el fuerte! Más en el acto vivo yo, más en Cristo vive ¡Y a su nombre! ¡Gloria, Dios! A ver esas palabras que suenen Porque no estamos alabando A un ser que no vive hecho de yeso y madera Si no estamos alabando Al Rey de Reyes y Señor de Señores Mira las aves con volar Mira los campos como florecen Porque ya va de su alma Y haces que cuidarte cada vez ¡Sí, amado hermano! Mira las aves como al agua Mira los campos como florecen Porque ya va de su alma ¡Sí, amado hermano! Mira los campos como florecen ¡Sí, amado hermano! Mira los campos como florecen Por amor a todos los campos como florecen Señor de señores, al dueño de nuestras vidas, vamos a lábale, con tus palmas, cierra tu vista y concéntrate en el Señor y a su nombre, y a su nombre. Mira las aves como al agua, mira los campos como florecer, porque te abates o al mar, Dios es que cuidate y garate. Mira las aves como alaban, mira los campos como florecen Porque mi abate son alabanza, Dios es que en tu vida cuidará de ti Y Jesucristo es el buen paz, que no descuida su sobeja Cuando se pierde una deuda, cuenta su vida porque las amas Y Jesucristo es el buen paz, que no descuida su sobeja Cuando se pierde una deuda, cuenta su vida porque las amas Y a su nombre, y a su nombre, la sangre de Cristo, la sangre de Cristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Lo decimos juntos! ¡Aleluya! 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 Y la vida que nos lleva el Padre Amado hermano, sigamos esforzándonos y siendo valiente Para que un día recibamos la recompensa Caminito, viajero que lleva la vida El santo sope de los sope de los seres ¡Viva el fuerte! Caminito, viajero que lleva la vida El santo sope de los sope de los seres Pero pocos son los que están pocos Junto a Cristo, Él está por nada Pasan a frío, pasan frío, pero son todos Porque somos muy malos que con Cristo acá Para su nombre, rapar la salida ¡Vale la pena! 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 Gloria a Dios, así es, amado hermano, vale la pena servirle al Rey del Rey, y a su nombre, y a su nombre, pueblo que vive, pueblo que venga, aleluya, levanta mis manos y diga Dios, Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Cristo y Aleluya, si papá, si tu no es la ruida, me he dicho no seguir alabándote Señor, Aleluya, valen la pena, sí Señor, valen la penaJohn Aleluya, vale la pena, sí, Señor, vale la pena. De servir de todas las vidas de mi Señor, de amar de todas las vidas de salvo. Y a su nombre, que a mí no querida, 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 que a mí no querida. Y ahora vamos con nosotros. ¡Aleluya! Vamos a ir a la mal a tus regras reyes, al que te dio la vida. Y nosotros debemos aprovecharlo, buscando al Señor y a su nombre. Y en esta vida pasa aquí, y el amor se acaba, todo no termina. Y en esta vida pasa aquí, y el amor se acaba, todo no termina. Y en esta vida pasa aquí, y el amor se acaba, todo no termina. 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 Pasadena, todo se acaba, todo se termina. En esta vida pasadena, todo se acaba, todo se termina. Mas en amor de mi Señor, estoy siempre para siempre. Y amor, es el amor de mi Señor, estoy siempre para siempre. En esta vida pasadena, todo se acaba, todo se termina. En esta vida pasadena, todo se acaba, todo se termina. Y amor, es el amor de mi Señor, estoy siempre para siempre. Para siempre, es el amor de mi Señor, estoy siempre para siempre. Levanta tus manos al cielo, por favor, de la luz. Y en esta vida pasadena, vamos ahí, díganlo. No, se acaba, todo se termina. No, se termina en esta tierra. Levanta tus manos al cielo, por favor, por mi campo, al fondo, para el costado, por favor, dile. En esta vida pasadena, gracias. No, se ha hecho, todo se termina. No, se termina en esta vida. No, no, se ha hecho, todo se termina. Y en esta vida pasadena, gracias. No, no, se ha hecho, todo se termina. En el profundo de tu corazón por favor En esta vida pasajera Wow hay más de 200 personas por favor quiero escucharle a todos En esta vida pasajera Si el amor de mi Señor es tu siempre para siempre Si el amor de mi Señor es tu siempre para siempre Levanta tus manos al cielo por favor ¿Dónde estás? Hay una alabanza que dice Perdí lo que más amaba Perdí lo que más quería Pero no puedo perder El amor de Jesucristo Dale fuertes palmas al Señor por favor Creo que la hora nos gana pero En la noche si nos vamos hasta 12 de la noche no pastor A 1 de la mañana A mi hermanos Esto sigue Al hermano que está a tu lado sacude y dile a esta vida pasajera Todo se acaba y todo termina Así es que no hay envidia es tu chacra Tu carro Dile hermanos A ver hermanos Dale fuertes palmas al Señor por favor ¿Dónde estás? Y dale un abrazo al hermano que está a tu lado Dile bienvenido a la fiesta del Señor A ver hermanos ¡Gracias, gloria! ¡Gracias, gloria! ¡Gracias, gloria! ¡Gracias, gloria!